¿Cuáles son las dos lecciones que el coronavirus nos enseñó a nosotros los pastores en este periodo de pandemia? Todos nosotros nos encontramos sorprendidos teniendo, digamos, que transmitir el culto en línea en lugar de estar presencialmente con los hermanos y va, de una semana a otra todos tuvimos que transmitir el culto online. Algunas iglesias ya estaban más preparadas para hacerlo, otras no tanto. Tenemos acá, inclusive en nuestro canal, un tutorial donde enseñamos a transmitir en vivo simultáneo, gratuito, por YouTube, Facebook e Instagram. Pueden fijarse ahí el video. Pero la cosa es, más allá de transmitir el culto en vivo, la iglesia es más que simplemente, digamos, transmitir el culto. La iglesia tiene que ver con discipular, consejería, evangelizar y un montón de cosas, comunión, un montón de cosas más. Y la verdad es muy raro, digamos, hacerlo online. No sé ustedes, a mí me parece raro tener que hacer todo online. Es muy impersonal, no es igual que estar juntos presencialmente. Pero la cosa es, yo creo que hay dos grandes enseñanzas con el tema de la pandemia a nosotros los pastores con este tema del coronavirus. La primera es que la tecnología es nuestra amiga. La tecnología no es enemiga, no es del diablo. No está mal que la iglesia utilice las tecnologías que tenemos hoy, los recursos que tenemos hoy. Hay muchos pastores que creen que marketing es del diablo porque de verdad no entendieron qué es marketing. Tienen un concepto muy negativo que marketing es solamente, digamos, una estrategia de ventas recontra persuasiva para, digamos, convencer a la gente y manipular a la gente. Pero marketing va mucho más allá de eso. Vos que crees que está mal que la iglesia, vos que sos pastor y crees que está mal que la iglesia utilice marketing, déjame darte una noticia que tu iglesia también hace marketing. Cuando vos pones un cartel frente a tu iglesia, cuando vos pones un área acondicionado en el salón, cuando vos haces cualquier acción para servir mejor a la gente de la iglesia, en realidad estás haciendo marketing. Marketing el concepto va mucho más allá de ventas, ¿no? Marketing puede y debe ser usado por la iglesia de una forma íntegra, como una estrategia de comunicación online. Pero bueno, ese es un otro tema para un otro día. La cosa es, todos nos encontramos teniendo que, digamos, reinventar la iglesia, reestructurar la iglesia de forma en línea, digamos, online, en el mundo online. Y yo creo que el primer aprendizaje es este. O sea, hay un montón de recursos online. La tecnología es nuestra amiga. Está bien que la iglesia la utilice. Gloria a Dios por el Zoom, por internet y por todo lo que estamos teniendo hoy. Lo que muchos en el pasado decían que era del diablo. Y hoy estamos bienvenidos a nuestro culto online, ¿no? Pero está bien, estamos todos aprendiendo. Y yo creo que el segundo y gran aprendizaje que podemos llevarnos de esta pandemia es que existe una gran, pero una gran oportunidad de evangelismo online. Y es una gran diferencia entre evangelizar, digamos, de forma offline. Y cuando yo digo offline, es el evangelismo en el día a día, digamos, presencial, ¿no? Vas a, no sé, a la calle a evangelizar, ponele. Entonces, imagínate el siguiente escenario. Imagínate que vos vas con vos y nueve personas más de tu iglesia. O sea, vas en un equipo de diez personas a una plaza ahí cerca de tu iglesia a evangelizar, ¿no? Imagínate que estás ahí por dos horas con este equipo de diez personas. Y hay cincuenta personas en el transcurso de estas dos horas. Hay cincuenta personas ahí y vos evangelizás a las cincuenta personas con diez personas de tu iglesia, ¿no? Vos y nueve más. O sea, tenés un equipo de diez personas. Ponele. Yo voy a agrandar los números porque no son así. Pero bueno, solo para darte un escenario y una comparación, un comparativo del mundo offline y del mundo online. De las diferencias del offline y el online. Imagínate que vos estás ahí por dos horas evangelizando a cincuenta personas con un equipo de diez personas. Ponele que mitad de estas personas se convierten. O sea, mitad, veinticinco personas, entregan su vida a Jesús. Y ponele que mitad de estas personas que se convirtieron terminan yendo a tu iglesia. Ponele doce, ¿no? Porque no podemos cortar a una persona por la mitad. Sería doce y medio. Pero bueno, redondeamos a doce personas. De veinticinco personas que se convirtieron, ponele que doce personas fueron a tu iglesia. En el mundo real no funciona así porque a veces para algunas personas la iglesia se vuelve como un gimnasio, ¿viste? Que si no es cerca de su casa, no van. Pero bueno, ponele que en este caso fueran doce personas a tu iglesia. Habrás gastado dos horas con un equipo de diez personas en una plaza evangelizando y tenés doce personas en tu iglesia. Y mitad de ellas, o sea, veinticinco personas de las cincuenta que fueron evangelizadas se convirtieron. Ahora yo te doy un otro escenario. Imagínate que vos vas a hacer un evangelismo de forma online. ¿Cuántas personas podés llevar para evangelizar? Podés tener un equipo de cincuenta, de cien, de dos mil personas. ¿Qué quiero decir con eso? Cada video, cada posteo que vos haces en internet funciona como si fuera alguien de tu equipo predicando un mensaje. Y este mensaje está ahí dando vueltas. Al contrario del evangelismo en el mundo real, en el mundo presencial, en el mundo offline. Vos tenés, digamos, el evangelismo en la plaza arranca en un horario y termina en un horario. O sea, hay un principio, hay un final. O sea, arranca y termina. El evangelismo online no. Vos subís un video evangelizando. Este video arrancás y no termina más. O sea, el video se repite una y otra vez a diferentes personas. Y hasta que vos lo saques del aire, porque probablemente no querés hacer, sigue evangelizando. Sigue predicando un mensaje. O sea, hay una gran ventaja porque el mensaje sigue, digamos, avanzando. Y no solamente hay un principio y un final. Y tenés un equipo mucho más grande que diez personas. Cada video, cada posteo que subís es como si fuera alguien predicando. O sea, con el paso del tiempo, dependiendo de la cantidad de contenido que vos subas, tenés un mensaje que llega a diferentes personas. Entonces tenés un equipo más grande, lleva menos tiempo, llegas a más personas. Y llegas a más personas no solo respecto a cantidad, sino a cualidad. O sea, si vas a una plaza a evangelizar, no necesariamente las 50 personas que están ahí están abiertas a escuchar y quieren recibir a Jesús y arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, en el mundo online vos tenés como direccionar, digamos, tu mensaje a diferentes personas. Déjame darte un ejemplo medio tonto, pero para ayudarte más que nada a entender la diferencia del mundo online y del mundo offline. Imagínate que en esta plaza que estás evangelizando con tus amigos de la iglesia, hubiera un pajarito. Yo te dije que el ejemplo iba a ser tonto, pero es más que nada para ayudarte a entender la diferencia. Y imagínate que hay un pajarito que está volando por sobre la plaza y este pajarito ve, bueno, hoy Rodo vino a evangelizar en esta plaza, evangelizaron a 50 personas, de las cuales 25 entregaron, digamos, su vida a Jesús. Y ponele que al día siguiente yo vuelvo a esta plaza y vuelvo a evangelizar. Ponele que evangelicé 40 personas, 10 personas se convirtieron. Al otro día volví a evangelizar por tercera vez, evangelicé a 60 personas y ponele que 30 se convirtieron. ¿Qué sé yo? Y estuve toda la semana evangelizando en esta plaza. Y ponele que al final este pajarito que estaba, digamos, volando por sobre la plaza, viniera y me dijera, ¿sabes qué, Rodo? Yo identifiqué que hay un comportamiento que se repite en las personas que recibieron a Jesús. Ponele que al final de esta semana, no sé, 80 personas. Te estoy tirando cualquier cosa acá, solo para darte la diferencia del mundo online y del mundo offline. Ponele que el pajarito me dijera, Rodo, ¿sabes qué? Yo me di cuenta que de las, vos predicaste, no sé, al final de la semana, 300 personas y ponle que 80 personas se convirtieron. De estas 80 personas que se convirtieron, yo me di cuenta que la mayor parte de ellas tiene interés en A, B y C. Y ¿sabes qué? Hay una plaza acá cerca que en lugar de 50 personas hay 100 personas. O sea, el doble de gente. Pero a la diferencia de estas 50, estas 100 personas tienen interés en A, B y C. Luego ellas tienen más probabilidad de escuchar tu mensaje. Porque a ellas les interesa lo que estás compartiendo. ¿Me entendés a lo que voy? Eso es como si fuera, no sé, imagínate que vos vas a un aeropuerto y estás lleno de gente, ¿no? Vos tenés que aprender, digamos, a cómo direccionar tu mensaje a la persona correcta, ¿no? Yo creo que el evangelismo online tiene este gran diferencial del mundo offline. Porque te permite un evangelismo continuo. Mientras vos estás durmiendo, tu video está en internet, tu mensaje está comunicándose con otras personas mientras dormís, ¿no? Eso es muy loco del mundo online y no hay límite, digamos, para evangelizar. Entonces, eso es muy loco porque con este tema de la pandemia todos nos vimos obligados a estar en internet. Y como yo les comenté al inicio, eso va mucho más allá de simplemente, digamos, estar ahí. De transmitir el culto en línea, de transmitir el culto a través de las redes sociales. Eso es lo mínimo que podemos hacer con mi iglesia para mantenernos funcionando, ¿no? Pero el evangelismo es parte de la iglesia. Y yo creo que la iglesia no solamente puede sobrevivir al coronavirus, sino seguir avanzando, inclusive en la pandemia, ¿no? Acá en Buenos Aires, en la iglesia Amor Sin Limites, que es la iglesia donde yo soy pastor, seguimos creciendo con la pandemia. Y ojo, yo no te estoy tirando esta data para que vos digas, ah, bueno, Rodó, mira qué capo. No es para como tratar de agrandarme, porque la verdad que el mérito es todo de Dios. La Biblia dice que ni siquiera sabemos orar como conviene, aún más evangelizar, y menos aún de forma online, y menos aún llegar a los encomersos. Entonces, no trato de tirar eso y decir, ah, mira qué bueno que soy. El mérito es todo de Dios, la gloria es toda para Dios. La cosa es, por muchos años yo me dediqué a aprender marketing digital y tráfico online. Tráfico online, tráfico online, y tráfico tranquilo, no es tráfico de drogas. Tráfico funciona como si fuera un aeropuerto lleno de gente. Imagínate, el internet es así, ¿no? Un montón de gente circulando, ¿no? Activa en internet. Ponele como si fuera un aeropuerto lleno de gente, lleno de un lado a otro. El tráfico es tu capacidad, es la habilidad, la capacidad de identificar diferentes personas y armar un segundo aeropuerto solo con personas que tienen interés en el mensaje que estás predicando, en el mensaje que estás comunicando. Y eso es totalmente posible a través del internet. Muy probablemente si me estás escuchando, sos pastor. ¿Y cómo lo hice? Yo hice un contenido direccionado a quien es pastor. Obviamente hay gente que nos está escuchando que no es pastor, pero la gran mayoría creo que sí. Son pastores o líderes o personas que tienen interés en marketing digital para la iglesia. Porque eso es una herramienta que podemos utilizar. Entonces, a través del internet puedes construir como si fuera un aeropuerto, o sea, un grupo de personas cada vez más grande que tiene interés en escuchar tu mensaje. Y de esta forma va creciendo. Entonces, acá en Buenos Aires hemos probado con la iglesia Amor Sin Límites, la iglesia que yo soy pastor, hicimos un trabajo con las redes sociales y con internet que ya veníamos haciendo hace años y que nos resultó muy bueno porque mucha gente llegó a la iglesia. Personas reales que pudimos bautizar, que pudimos discipular, que pudimos presentar Jesús a estas personas. Y ahora con el tema de la pandemia, yo le decía a mi esposa que yo quiero obviamente que la pandemia termine, se acabe, pero está muy bueno que la iglesia siga en el mundo online. Pudimos crecer con los pequeños grupos, gente nueva llegó a la iglesia. Y esta es una realidad que vos también podés probar en tu iglesia. No es algo exclusivo de una o de otra iglesia o de iglesias muy grandes. Eso es algo que te puede tocar a vos si vos aprendes marketing digital y si vos aprendes tráfico online. Es algo que vos podés usar a favor del reino de Dios. Y si vos decís, ah, pero marketing es del diablo, la iglesia no debería meterse con marketing. Déjame decirte, querido pastor, que si vos pensás que marketing es del diablo, tu iglesia también hace marketing. Vos haces marketing sin saberlo. Ese es un otro tema para un otro día. Pero la cosa es, si yo te pregunto, ¿quién fue que salvó a Noé del diluvio? ¿Fue Dios o fue el arca? Fue Dios a través del arca. Es igual, ¿quién va a hacer la iglesia crecer en el tiempo de pandemia donde no podemos juntarnos presencialmente? Dios va a seguir cuidando de su iglesia. Dios va a seguir siendo el que agrega gente nueva a la iglesia. Pero ¿cómo lo va a hacer? Va a hacer a través del internet. Y eso no podemos espiritualizar y decir, ah, Dios sabe todas las cosas. Dios se va a encargar de hacer con que mi iglesia crezca. Debemos aprender cosas nuevas para poder seguir creciendo a través de las redes sociales. Hay una gran oportunidad con este tema de la pandemia. Yo te digo que es una gran oportunidad porque la gente también está más conectada que nunca al internet. Y la iglesia tiene que estar ahí. Y cuando digo estar ahí, no es simplemente tener un sitio web y redes sociales de la iglesia. Eso creo que todas las iglesias ya lo hacemos, ¿no? Es aprender tráfico. Es aprender marketing digital para poder llegar a las personas con el mensaje del evangelio. Mi oración es para que la pandemia se termine. Para que la iglesia siga online creciendo y predicando el mensaje de la salvación. Tienes una gran oportunidad delante tuyo con tu iglesia. Ese es el tiempo de meterse en internet, aprender cosas nuevas y poder llegar a una audiencia mucho más grande de lo que ya habías pensado anteriormente antes de esta pandemia. No te quedes como, ay, que se termine pronto la pandemia porque no aguanto más este costo online y yo soy de otra generación. No, todos queremos obviamente que se termine la pandemia. Pero aunque se termine la pandemia, no sigas haciendo evangelismo como hacías antes. Antes, la mayor parte de las iglesias, inclusive en forma online, hacían el marketing de la esperanza, ¿no? Que es tener simplemente las redes sociales de la iglesia activas, digamos, modernas, bien hechas, bien desarrolladas, un sitio web online y literalmente orar para que la gente venga a la iglesia. Yo posteo algo en mi Facebook y espero que alguien en mi iglesia etiquete a un amigo o lo comparta con alguien y de esta forma la iglesia crezca. Pero no funciona así. Puede llegar gente de esta forma, pero una cantidad mínima de gente, ¿no? Hay otras formas, hay otras herramientas que uno puede utilizar y que están disponibles para la iglesia para el crecimiento del reino. Bendiciones.